Desde que inició la quinta ola de COVID-19, la ocupación hospitalaria para pacientes con este mal se ha incrementado en 13 puntos porcentuales. Quiere decir que estamos ya en una hospitalización del 16%. Ojo, es una cifra engañosa porque antes teníamos mil camas. Estoy poniendo un número al azar. Para este mal, ahora tenemos apenas unas cuantas. Hay hospitales que están regresando con áreas COVID ante la saturación de hospitalizaciones. En el Estado de México se disparan los permisos del IMSS por contagios de COVID. Esta primera semana de julio se elevó a 21,555 los casos durante todo el mes y es el número de permisos que se están pidiendo. Qué raro porque ayer me dijo un amigo, ojalá que no nos vuelvan a encerrar y sin embargo la gente no se está presentando a trabajar porque está enferma. Entonces es casi lo mismo. Oficialmente no nos están deteniendo. Todo funciona normal. Pero hay restaurantes, hay oficinas, distintos negocios, fábricas, en donde la planta laboral se cayó a la mitad. Sí, conozco una oficina de un museo, se enfermó el jefe, la secretaria y cuatro de sus colaboradores, eran 15. ¿De un museo? Sí, de un museo. ¿Cuatro de 15? Cuatro de 15. Hasta las obras se dejaron contagiadas. Sí, pero además no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo no me había enterado de que tantas personas al mismo tiempo, de las que yo conozco, se contagiaron. Sí, 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 a mí sí me pasó en familias completas y en una empresa, en un comercio, siete de nueve. Fíjate. No, siete, siete cayeron de nueve empleados. Una cosa tremenda y cada una de sus respectivas casas, también la esposa, los hijos, el hermano. Ha sido impresionante la forma en que se han contagiado, la rapidez con la que se han contagiado y lo volátil ahora es, entre comillas, que es este virus. Es impresionante, ¿verdad? Sigan llevando a los niños. Ahorita se están vacunando los niños. Acuérdense de nueve años en adelante. Está todo dar. Allá está. Dinosaurios. Ay, el rey león. Entonces es el PRI el que vacuna. ¿Qué es el PRI, tú? Porque yo creo que ya no existe. Pues, lleven a los niños, se siguen vacunando los niños. Está diciendo el IMSS que para empezar a evitar complicaciones por estos contagios, para empezar, tengan una buena nutrición, buena alimentación. Están pidiendo que mejoremos dentro de nuestras posibilidades y lo mejor, que tengamos acceso económico, de oportunidad, que mejoremos, que comamos mejor. Más balanceado, no más, ¿eh? Sino más balanceado, más natural, más sano. Y que eso será nuestra principal defensa. Así como mantenernos hidratados. Agua simple. No que nos estemos comprando una cococota de 20 litros y que nos la vendemos. No. Agua simple. Y alimento sano. Alimento sano. De preferencia, cosas caldosas, verduras cocidas. Y bueno, lo que tenemos dentro de nuestra alimentación, que es muy sano, porque el problema está en que la Secretaría de Salud sigue registrando muertes en exceso. Nos dicen, ahí se murieron cinco, ahí se murieron doce, en las cifras oficiales por el COVID. Pero el Inegi y los organismos de salud están reportando que hay por fuera 40 muertos, 50 que nadie registró. Se agota el agua en Cerro Prieto, la presa Cerro Prieto de Nuevo León. Solo podrá brindar agua hasta este viernes 15 de julio. Llega así su temido día cero. Bueno, no ha llovido, no ha recuperado nada y ya está diagnosticada como que se va a perder la capacidad de que suministre más agua. Fase crítica por sequía, a pesar de racionar el agua y el desabasto en diversos sectores, apenas, dicen en Monterrey, estamos entrando en la etapa más crítica. La presa Cerro Prieto, ubicada en Linares, técnicamente ya se terminó como una fuente de agua para la ciudad y no podrá aportar a la población. Se vienen semanas más complicadas lo que se agrava por las altas temperaturas con bajo pronóstico de lluvias. Si acaso le queda un día más, pero técnicamente no se extrae líquido ya de ese lugar. Una mala, el precio de los materiales para construcción ha subido 80%, casi el doble. Estamos hablando de cemento varilla, todo lo que se necesita para esa labor, los mayores aumentos, las pinturas, pero el pegazulejo, la arena, todo, 80% más, todo lo que se utiliza para la construcción. Pues, ahí es donde me decían que se ve la crisis y empieza uno a ver casas que se quedan a la mitad en obra negra porque estás dándole a tu, ahora sí me voy a echar la losa y te salen con que ya subió el bulto de cemento. 80% en construcción, el aumento. ¿Una buena? Entonces, la industria del tequila llega a su mejor momento comercial. ¿Hoy es martes? Sí. Día internacional de esta bebida mexicana. ¿Hoy es día del tequila? Y su valentía. Oye. Para mí todos los días son día del tequila. No solo uno. ¿La población o el licor? También hay hora del tequila. Claro. Ah, chis, ¿cuál es la hora del tequila? Ah, después de comer, sí. ¿Es antes o después el aperitivo del tequila? Para tu salud. No, debe ser antes, debe ser antes, sí. ¿Sí? Una copita de tequila antes de comer. Ay, pero... Pero chiquita. Agrede al estómago, ¿no? No, le chiquitea, no te le eches así de un trago. Pero de todos modos estoy todavía sin alimentos. Una costumbre horrenda que importamos de Estados Unidos, la de empinarse los traguitos. A la Pedrito Infante. Peor. A los, a los estos, eh, Spring Breakers. Oh. Sí, sí, Pedrito Infante a veces lo hacía, pero en realidad él estaba tomando su tequila. Un amigo que maneja un bar dice que su mejor negocio dentro del bar son esas que le dan tequila a los extranjeros y le revuelven la cabeza una vez que se lo tomaron. Le agitan, pues. Y andan así como revolucionarias y traen los vasos terciados. Pero eso, eso era de nuestros tiempos, Manelik. No, se sigue usando. Ah, no, por eso. Desde entonces, ¿no te acuerdas? Que creo que es más de nuestros tiempos los Mopets. Ah, sí. Entonces, llegaban las Adelitas con sus cananas con caballitos. Te preparaban el tequila que era, digamos, la mitad de tequila y la mitad de square. Lo agitaban y te ponían un casco como de bombero o de esos de metal para las fábricas. Y te pegaba papá y luego de Hidalgo. Entonces, no, bueno, el viaje sideral. Sí, ya el tercero, quinto, empezabas a querer más, pero ya no podías. Pues, la producción de tequila aumentó 100% en los últimos años. Es decir, se ha duplicado en los últimos cinco años. El requerimiento de piña de agave, base de la bebida, pues ahora causa presión sobre las tierras, pero hay estados tapizados de plantaciones. Aunque el agave tarda en madurar al menos seis años antes de estar listo para iniciar el proceso de convertirlo en tequila, la demanda aumentó y el precio de la planta también ha subido. Pero ahora el tequila se convierte en uno de los productos más importantes que mandamos a todo el mundo. Así es. Sí, de no ser por el tequila y los inmigrantes, México estaría frito en el ámbito internacional. ¿Ha destacado y causado incluso furor entre actores de Hollywood que han hecho sus propias líneas, dice aquí? Sí. Pues, qué bueno que estamos teniendo éxito en algo. Ayer salió un cómic, La Noche Triste, salió a la venta ayer en España, publicado por la editorial Cascaborra. Se trata de un cómic para explorar la conquista en México, pero está hecho por españoles. Uy, qué miedo. ¿Se podrá comprar por digital? ¿Quién sabe? Ricardo Bilbor es el guionista de estas historietas. Es su cómic más reciente. Y quiere bien a México, dice a la gente, a sus cosas. Tiene un cómic, El Viejo y el Narco, publicado en nuestro país en 2020 por editorial Panini, que presenta la historia de Alejo García, el ranchero que combate solo contra un grupo del crimen organizado para impedir que los criminales le arrebaten su propiedad. El relato se inspira en el tamaulipeco, póngome de pie, Alejandro Garza, quien murió en 2010 defendiendo su finca de narcotraficantes. Ahora Bilbor se remota 500 años en el pasado para contar su versión del escape de Hernán Cortés y sus huestes de la gran Tenochtitlán, perseguidos por el pueblo mexica. La noche gloriosa. ¿O la noche qué? La noche feliz y alegre de los mexicas. Es la noche triste para los españoles, la noche victoriosa para los mexicas y la noche terrible y miserable para los tlaxcaltecas, como lo dijimos la otra vez. Yo quería titularla en Náhuatl, la noche de la victoria. No me dejaron ponerlo en la portada. Pero sí quedó como subtítulo. Su obra, dice él, se basa en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Pero sobre todo en la visión de los vencidos de Miguel León Portilla y los trabajos de Huck Thomas, yo Moctezuma, a quienes veo más objetivos. Son buenas fuentes, ¿no? Sí. Algo tiene tu micrófono, Mario. Está sonando muy fuerte. Lo movió y suena. Pues están muy brillantes los colores, muy atractivos. Vale la pena echarle un ojito a ver si llega a México. Ahí va a destacar el papel de los indígenas aliados de los conquistadores. Tlaxcaltecas, Texcocanos y otros pueblos que estaban hartos de los tenochas. ¿Y qué vieron en Cortés la posibilidad de librarse? El autor, te lo repito porque, Ricardo Bilbor, con B de Vaca. Ricardo Bilbor, parece muy atractivo y creo que sería lo mejor para hacer llegarla. Si mira, alguien se aventara, cualquiera de esos tres libros que referimos, en cómic, en una adaptación, te estoy hablando, Alejandro, que lo hagas, aunque sea con tus dibujos, sería muy fácil para los niños de mejor acceso. No sé si se pueda. Ya ha salido, salió una versión de todo eso en aquella misma editorial que sacaba Leyendas de la Colonia. Ahí llega toda la historia, la conquista, la tienen, nada más que era en color sepia. Salían dibujos color sepia. Ah, entonces ya se hizo. Ya se hizo. Ajá. Pues ahora están a colores muy vibrantes. Habrá que echarle un ojito. A ver si está en digital. Ahí está. Bueno, ahora están, kit por delighted que ayer estén Bien. Ya está.